hola de nuevo en este vídeo quiero hacer una comparación de qué es mejor comprar ropa usada o comprar ropa de marca o nueva bueno dependiendo porque bueno si compras ropa de marca bueno ya la gente te ve bueno te ve bien porque si no este cuate no mache de tener mucho dinero no puede ser muchas ropas de cable play y no sé diferentes marcas y la comparación de ropa usada es que bueno está nueva pero ya está usada o sea por otros o sea no está nueva pero está usada entonces qué más pues no sé ustedes opinen qué más es es mejor comprar ropa usada o comprar ropa nueva o de marca no sé sus observaciones entonces pues igual opinen igual le sigan en mi redes sociales facebook twitter instagram y todas esas bueno espero que este les haya gustado espero que no bueno no nos haya aburrido no sé bueno iba a ser un reto iba a romper violentes no sé ustedes opinan si lo hago son los que empecé los que empecé desde cuando empecé mi canal no sé bueno si los quieren ven rotos y decidí en los comentarios con tus amigos suscríbete por favor aquí hemos visto de la completa suscrito suscríbete para que te lleguen mis mejores vídeos bueno espero que este vídeo les haya gustado mucho bueno suscríbanse igual también opinen ustedes tienen opinan igual de comentar mis vídeos porque ustedes son los que me interesan igual también suscríbete si no lo has hecho tus tus contenidos suscríbete mi canal de la la campanita aquí dale clic y ya para que ya igual recomiendan más personas para que vaya creciendo y pues bueno espero que te haya gustado en todos tus comentarios dime qué es mejor ropa usada nueva o de marca bueno espero que este vídeo te haya gustado mucho me despido y ya saben que yo soy más ágil arreglada que bueno espero que este vídeo les haya gustado mucho y nos vemos y comenten y suscríbete y nos vemos